Ojalá y se repite el año hasta que este sea el mío Con la mente en búcame hasta cuando estoy dormido Vienen bendiciones, ya estoy escuchando el río, yo sé Quienes y no son los míos Ojalá y se repite el año hasta que este sea el mío Con la mente en búcame hasta cuando estoy dormido Vienen bendiciones, ya estoy escuchando el río, yo sé Quienes y no son los míos Positivo en este mundo negativo En el lápiz tengo explosivo Yo no pierdo el adhesivo Yo soy lo más exclusivo El último Prime sigue vivo No hay aceite sin olivo, yeah Soy titular como lo ve Yo soy como el Undertaker Por veces me dejo ver No falle el A ni falle el B No confío en tu bebé Voy a comprar botella cara pero no la voy a beber Se me han virado cuando a finales lo llevé Pero pa' mí eso no corre Toda esa mierda yo la borre A mí no hay quien me derrumbe Sigo firme como Torre A la vida le digo arre Este coba ya ni barre A los punches sin amarres Mi nombre no lo subraye Donde quiera sobresale Yo estoy en otro sistema Ustedes todos son iguales De talento gigante Y al lado mío no te pare El que no creyó que se prepare A la envidia se lo meto Fartivales Soy P número uno El que me firma llevo un pale Ojalá y se repite el año hasta que este sea el mío Con la mente embúcame hasta cuando estoy dormido Vienen bendiciones ya estoy escuchando el río Yo sé Quienes y no son los míos Ojalá y se repite el año hasta que este sea el mío Con la mente embúcame hasta cuando estoy dormido Vienen bendiciones ya estoy escuchando el río Yo sé Quienes y no son los míos Siempre activo atrás de lo que me merezco Que pasalo no te chueco Su cuaderno tan vacío Yo creo que escucho eco Yo soy ilusionista A mí no me vengan con trucos Pónganse claro Dasani Burlao en to' los Grammy Siempre que ellos me ven como que se ponen en Pani Y yo que estoy viviendo más rápido que un Bugatti Porque no sé cuándo muera Por eso estoy disfrutando como si es mi último party En el redes quiero ser líder como en Puerto Rico Daria Cuánto día y hasta más round Se la vive Mario West y se la pego Shannon Brown Yo sé que cuando falto mucha gente me ha nombrado Balsa de perdedores a la derrota acostumbrado Y yo encima del aro con los ojos colorado Quiero que llegue el momento que tanto hemos deseado Hemos rezado Yeah Pa' que la próxima pandemia no sorprenda coronado Nigga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!